CN10 TV Siempre al servicio de la comunidad Venimos a informar del resultado de esta décima travesía inclusiva en Mountain Bike, Argentina-Chile que como ya sabrán y lo dijimos antes de salir especial por ser la décima y por ser especial que la hicimos a la inversa desde Talca hasta Malargue lo que nos llevó a obtener una travesía bastante complicada en cuanto al recorrido por el hecho de que eran más exigentes en cuanto a las subidas y bueno y las inclemencias del tiempo que en esto queremos agradecer en principio al gobierno de Talca por la posibilidad que nos dieron del alojamiento en la ciudad de Talca por el personal de vialidad chilena nacional chilena que en el momento que llegamos el día 8 a la noche a la tarde terminando la segunda etapa en la aduana chilena nos encontramos que había un temporal mucho viento lluvia y pronóstico de nieve y nos dieron la posibilidad de alojarnos en un en un galpón que ellos tienen porque habíamos armado carpa afuera así que bueno creemos que que más allá del hecho del de 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 haber logrado el objetivo de la travesía de que los chicos pudieran hacer de las 6 etapas 3 etapas y media bueno muy contentos por este logro y bueno una vez más dejar dejar en constancia que la coordinación integral de personas con discapacidad este programa que apoya venimos dejando y transmitiendo los valores que estos chicos nos 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 comunican permanentemente lo que quiero mostrar con el documental es el espíritu la fuerza que tienen ellos para para hacer este este desafío porque como le dije antes como no sé para estar con ellos ves realmente que que son son muy capaz que son muy capaz y y a veces no es la gente que pensas que son descapacitados y eso lo vi y eso quiero mostrar que que estos chicos no tienen la palabra parar digamos que no pueden parar quieren seguir 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 con toda la fuerza que tienen y eso y eso es lo que quiero mostrar el protagonista principal sos vos